Las voy a poner bien para que así ya me entiende la gente no me esté diciendo eso porque yo entiendo hay mucha gente de que piensa que tal vez que el animal es que es un animal débil, ¿sí? Sí Vamos a cortar las vacas que tienen cabos, oye, porque la mayoría van como la tirita y que son lucas